Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Pospelo año Felicidad I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas From the bottom of my mind I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas From the bottom of my mind Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Pospelo año Felicidad I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas Oh, I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart